El Hotel Holiday Inn Convention Center tiene preparado los mejores paquetes y ofertas de verano para que los capitalinos disfruten de sus vacaciones de Semana Santa sin necesidad de salir fuera de Managua en un ambiente seguro. Al respecto, habló el gerente de AIB del Holiday Inn, Javier Aburto. Vamos a tener los días jueves, viernes, sábado y domingo la propuesta para nuestra Semana Santa desde Hotel Holiday Inn. Tenemos jueves y viernes mariscadas y tenemos sábado y domingo parrilladas en horario a partir de las 10, 11 de la mañana hasta que finalice la tarde. Vamos a tener rincabrinca, payasos, palomitas, juegos infantiles, premios sorpresas y va a estar abierto a todo público. Nosotros con esto pretendemos también incentivar una propuesta diferente para aquellas personas que no van fuera de Managua y que permanecen dentro de la ciudad. El costo por día por persona es de 28 dólares, impuesto más servicio. Tenemos promoción en habitaciones. Tenemos una noche de alojamiento para dos personas con todo incluido. Es decir, tenemos los tres tiempos de comida, desayuno, almuerzo, cena, dos cócteles de bienvenida, acceso a gimnasio, piscina por un costo de 124 dólares, impuesto más servicio. Tenemos nosotros dos, tres tipos de carne, dos tipos de chorizo, tenemos tres tipos de guarnaciones, ensaladas, tenemos crema o sopa o caldo del día y nuestra barra de postre. Y el uso de la piscina. El uso de la piscina está incluida. Con imágenes de Martín Paisano, reportó Adela Ayerdis.